Cómo me gustan los ojos de San Moreno No más los miro, se me rendió así al alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para vaciarnos y darnos un solo honor Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechaba en su luz de un brillo corazón Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Avanzamos, dice A los queridones oigan A los queridones oigan Cuando miro que ella dejaba de ser burro Me molina hacia la esquina por la noche Me juntaba con los yolos Que los caros me miraban muy deprisa Serían mucho de vida Quería andar con esos locos La finiquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente rata En un barrio allá por el lado muerto Donde formo los cremán Me equipos de camisas en mi casa Abajo araqueando ministros para pelear Por unas calles en que trajo a barrio Que me vieron traquetear A los tiempos ya cambiaron Algo de un fin en mi parte Un empecial que me busca, me compra Ya lo tienen comprobado No, mira... No. No, 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 no ¿Linda? Bueno, no, no, no ¡Otra vez! No vas, no, no...!